Martes 10 de diciembre. A partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Argales de Tian Shan en las Puertas del Cielo. El argali es una de las especies por excelencia de la caza de alta montaña internacional y solo unos pocos afortunados tienen la suerte de contar en su pabellón con este singular trofeo. Abatir uno de estos emblemáticos carneros ya resulta destacable, así que imaginad si en la aventura el objetivo se centra en dos ejemplares, tal y como veremos en esta nueva entrega de caza salvaje en lugares extremos, que se desarrollará en las legendarias cumbres de Tian Shan. Como no, aquí en Cazavisión.